Puede hacerte llorar Como la primavera, refrescante como viento de abril Con su magia todo puede pasar, el amor es así Puede hacerte vibrar, puede hacerte sentir Que se puede volar y a una estrella seguir Con su fuego se te olvidan las penas Si lo llevas siempre dentro de ti Sus dominios no conocen fronteras Su verdad es la razón de existir Con su fuerza todo puedes lograr, el amor es así Deja que este sentimiento hoy se apodere de ti Llévalo tarde y mañana en tu cuerpo, en tu alma El amor es así No tiene fecha ni horario Llega de pronto al vivir Es el amor que nos llena y nos hace feliz Puede hacerte vibrar, puede hacerte sentir Que se puede volar y a una estrella seguir Con su fuego se te olvidan las penas Si lo llevas siempre dentro de ti Sus dominios no conocen fronteras Su verdad es la razón de existir Con su fuerza todo puedes lograr, el amor es así Deja que este sentimiento hoy se apodere de ti Lleva a lutarte y mañana en tu cuerpo, en tu alma, el amor es así No tiene fecha ni horario Llega de pronto al vivir Es el amor que nos llena y nos hace feliz Deja que este sentimiento hoy se apodere de ti Lleva a lutarte y mañana en tu cuerpo, en tu alma, el amor es así No tiene fecha ni horario No llega de pronto al vivir Es el amor que nos llena y nos hace feliz Es el amor que nos llena y nos hace feliz Es el amor que nos llena y nos hace feliz La muerte de nosotros No tiene fecha ni horario Es el amor que nos llena y nos hace feliz Es el amor que nos llena y nos hace feliz El amor es así